...por venir a conversar. A mí, lo que pasó en el Bagua me causó mucho dolor y entiendo que a todo el pueblo, a Guajún, lo leo mucho más. Y si algún momento, alguna palabra mía, generó una confusión y pareció errada, si alguna palabra mía que estaba en ese momento en función a lo que yo creía que era mi deber decir, generó que sucedieran esos eventos, realmente, aun cuando me sé inocente, pido perdón. Porque lo que merecemos los peruanos, el pueblo de Guajún, que es peruano también, los hermanos de Guajún, One Piece, todos, merecemos reconciliación, merecemos paz, y una construcción de un país mejor. Yo, la verdad, quiero comprometerme con usted a seguir trabajando por el país y que en mi corazón, en mi corazón, está ese dolor y quiero remediarlo con ustedes. ¡Ahí está!